Buenas tardes, mi nombre es Jota y con el resto del equipo de MUCA hemos venido esta tarde a presentaros nuestro modelo de negocio. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí, también a los que nos estáis siguiendo en las redes sociales a través de este hashtag y a los que nos estáis siguiendo a través de nuestra web corporativa. Queremos introducir nuestra idea con un breve vídeo. Hola, vamos a mostrarte la solución que va a revolucionar el uso de las comunicaciones de tu negocio. Te presentamos MUCA, la única operadora móvil que nace para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Hoy en día, para crear o mejorar tus comunicaciones necesitas tiempo, dinero y lamentablemente atarte a planes que no se adaptan a las necesidades de tu negocio. Con MUCA tendrás un sistema profesional donde podrás controlar el gasto, gestionar tus líneas y pagar solo por lo que utilices. Un momento, ¿pagar solo por lo que utilices? Efectivamente, y es así como vamos a revolucionar la forma en la que contratas y gestionas tus servicios de comunicaciones. Gracias a nuestra plataforma, MyMUCA, podrás gestionar desde cualquier dispositivo móvil y, de manera simple e intuitiva, los servicios que quieras, activándolos o no según los necesites. Por ejemplo, podrás gestionar todas las líneas de tus empleados con un simple clic en tiempo real, recibir alertas de las mejores aplicaciones MUCA adaptadas a tu uso individual, ganar descuentos y ahorrar en la factura móvil. Te esperan miles de soluciones para maximizar la productividad y escalar tu negocio. Ven a MUCA y desata tus comunicaciones. Bueno, pues, si todavía no ha quedado claro, MUCA es una startup de base tecnológica que tiene una misión muy concreta, revolucionar la forma que tienen de contratar servicios de telecomunicaciones las pymes españolas. Cuatro datos, las 22.000 pymes a las que nos vamos a dirigir, que conforman en la actualidad un mercado objetivo, el mercado de MUCA, de 135 millones de euros. Dos estimaciones a tres años de MUCA que vamos a explicar más adelante. El BAN y el TIR del 60%. Si os seguís preguntando cómo lo hacemos, aprovechamos lo mejor de los operadores móviles, su red, y lo combinamos con las mejores soluciones TIC en la nube. La suma de ambos conceptos es lo que nosotros denominamos la MUCA Mobile Experience. Dicho de otro modo, igual que Drogbos subió el disco duro a la nube, lo que pretende MUCA es subir la oficina de las pymes también a la nube. ¿Quién hace MUCA? MUCA lo hace un equipo multidisciplinar, con mis cinco compañeros, que dentro de poco también van a ser mis socios. Proceden de sectores tan variados como el diseño, el sector de los videojuegos, la industria aeroespacial o las redes académicas y científicas. En mi caso procedo del sector de los medios de comunicación. ¿Por qué MUCA? Porque en un día nublado, como el de hoy, gris, es en el que se desenvuelven las principales operadoras. Solo confían en la oficina como centro de todo, solo ofrecen servicios estandarizados y les piden a sus clientes grandes dosis de paciencia y de aburrimiento. Mientras que MUCA surge en un día soleado, donde confía en que el teletrabajo pueda ser una realidad, donde creemos que la diversión y el pago por uso es posible. Lo más importante, las pymes se tienen que adaptar a los planes que ahora mismo les ofrecen las operadoras, mientras que MUCA se va a adaptar a las necesidades concretas de cada pyme. Y por último, solo explicaros que en este día soleado, MUCA se ha propuesto surfear la cuarta ola, la ola de los servicios de valor añadido. Con anterioridad hemos visto otras tres olas de ingresos, la de la voz, la de los SMS o la actual de los datos. MUCA surge en este día para surfear la cuarta, la de los servicios de valor añadido. ¿Y cuál es nuestra propuesta de valor? Pues es bastante sencilla, se sustenta en tres pilares, la primera es que el usuario puede decidir qué, cómo y cuándo contrata, que es algo que hoy día simplemente no existe. También que lo pueda hacer de forma segura, transparente y divertida, porque nosotros creemos que la diversión al final es el pegamento entre marca y consumidor. Y por último, que también pueda ahorrar, controlar, tener una imagen profesional mejor, todo eso dentro del mundo móvil. Pues las MUCA apps que hemos visto también en el vídeo son nuestros servicios de valor añadido y básicamente funcionan como en un app store hoy día ya en el móvil. Entonces es un procedimiento conocido que el usuario puede elegir exactamente lo que quiere según lo que al final su negocio, su día a día demanda. Todo esto lo puede contratar en MyMUCA. MyMUCA es la plataforma que es, como se puede ver, divertida, muy visual, presenta la información rápida a una vista. Nosotros podemos, a través de las alertas, empujar cuáles son las aplicaciones que quizás hemos desarrollado nuevo para que el usuario al final empiece a utilizar y contratar cada vez más de estas aplicaciones. Tenemos tres fuentes de ingresos. La primera es MyMUCA, la plataforma que acabamos de ver y es básicamente llevar la centralita, como dijo Jota, a la nube. Así, la PyME ahorra en infraestructura física y lo puede contratar con 5 euros por mes. La segunda fuente es la voz y los datos. Obviamente algo que tenemos que ofrecer porque el usuario está pidiendo que pueda hacer llamadas. Entonces, la llamada, tanto como los datos, se va a cobrar por uso. La llamada a 0,060 euros por minuto. No cobramos el establecimiento de llamada, que es algo diferencial a todos los competidores y le damos 400 megas gratis por mes. Y por último, las MyMUCA aplicaciones, pues son las aplicaciones de servicio añadido que desde 5 euros al mes puede contratar siempre las que al final necesita. ¿Cómo nos vemos en ese entorno? Pues el día triste, aburrido y estandarizado donde al final la lucha va por el precio. Nosotros nos dirigimos a un mundo soleado donde al final aportamos valor y queremos crear un entorno divertido. Creamos una barrera de entrada a estos competidores a través de la escalabilidad que tenemos en el entorno de la nube, la flexibilidad que tenemos en nuestra ligera estructura que va a comentar Fonta más adelante en operaciones y una comunidad que al final es que el usuario se identifique con nosotros por los valores y por lo que al final somos. También nos queremos comparar números. Entonces, a tres años vemos que Levita de MyMUCA está en 26,3% más alto que, por ejemplo, Justel o Orens, igual que el CAPEX es muchísimo menor y también lo vamos a ver en operaciones porque no tenemos infraestructura como la competencia. Y por último, el cash flow que al final es más alto que nos va a permitir autofinanciarnos a largo plazo. Vale, muy bien. Todo esto con coge DIVOS. Pues con el objetivo principal de ser, queremos ser el proveedor de comunicaciones de la PYME española. Vamos a ser, además, los más ágiles y adaptables del mercado y vamos a tener una factoría de aplicaciones. Es decir, vamos a estar continuamente desarrollando las aplicaciones que nos demanden nuestros clientes. De esta manera, vamos a aumentar nuestra afinidad con ellos y ellos su afinidad con nosotros. A tres años, ¿en qué se va a convertir esto? Pues mira, en 25 millones de ingresos, el 50% de estos van a venir por nuestras aplicaciones de valor añadido, es decir, nuestras MOOC apps, que ha explicado Martín antes, y vamos a tener una EBITDA por encima del 25%. Entrando en el plan comercial, lo primero que vamos a explicar es a quién nos dirigimos, quién es nuestro mercado potencial. Partimos de un universo de casi millón y medio de PYME españolas con entre 1 y 50 empleados. De estas, nos centramos en aquellas que, de alguna manera, cambiarían su proveedor de comunicaciones si conseguían, uno, reducir el gasto y, dos, no atarse a los planes preestablecidos de las operadoras. Aquí nos centramos en aquellas que han nacido a partir del año 2000, que se consideran las nativas digitales, la nueva generación, con las que somos más afines. Dentro de estas, aquí aparece nuestro mercado potencial. Son 22.000 PYME españolas que, dentro de su actividad empresarial, lo que hacen es ofrecer servicios de alta tecnología. Estas 22.000 PYMEs, ¿qué demandan? Demandan que su negocio crezca al ritmo que llevan. Una mayor productividad, una imagen profesional, gestión en tiempo real de sus comunicaciones, movilidad. Todos estos datos los hemos basado no solo en nuestras encuestas de mercado, sino en revistas con posibles clientes y así como con informes de consultoras tecnológicas y escuelas de negocio. Bueno, pues bien, este mercado, como ya ha dicho Jota al principio, tiene ahora mismo un potencial de compra de 235 millones de euros. Se espera, según el Ministerio de Industria, que crezca hasta tener 950 millones de euros en el 2020, lo que sería un crecimiento del 32% anual. Este es nuestro mercado. Un mercado en el que queremos destacar, en el que queremos sobresalir por nuestra obsesión por las apps. Estamos obsesionados con el desarrollo de servicios centrados en resolver los problemas reales de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos hace distintos a lo que ya hay. Esto es lo que aporta valor a nuestros clientes. Esto es, además, lo que nos repercute como empresa, porque aumentan su arpo y aumentan su ratio de retención. Pero no solo eso, sino que es lo que aporta valor a nuestro accionista. Porque si bien MyMuka y las Muka Apps suponen el 50% de nuestras ventas, en el tercer año, MyMuka y las Muka Apps impactan en un 95% sobre nuestra EBITDA. Y aquí nos dirigimos, Michael, en nuestro mercado objetivo, pues a tres personas con tres problemas y una solución. Muka, a Javier, a Ana, a Jordi. Javier, emprendedor, demanda soluciones que le den una imagen más profesional y más competitiva. Ana, directora general de una empresa de 20 empleados en plena expansión a Latinoamérica. Demanda soluciones que le permitan ahorrar en costes. Y, por el otro lado, Jordi, que lo que demanda son soluciones que le hagan de su consultora estratégica más productiva. Una consultora de 40 empleados. Con MyMuka, Javier dispone de un ecosistema de servicios profesionales con los que puede ahorrar, controlar el gasto y tener una imagen muchísimo más profesional. Ana, gracias a nuestro Global Local Number o a nuestro Call Routing, puede evaluar sus campañas de marketing en Latinoamérica, así como testear su modelo de negocio sin realizar grandes inversiones en infraestructura. O Jordi, que puede integrar su cuadro de mando en MyMuka y evaluar las campañas comerciales y de prospección de sus consultores. Pero es que Javier, Ana y Jordi se benefician de los servicios virtuales y de telefonía en la nube de Muka, con lo que puede llegar a ahorrarse hasta un 60% el primer año. Pero no solo eso, sino que en el caso hipotético de Jordi se puede llegar a ahorrar hasta 15.000 euros al portar todas sus líneas a Muka y hacer una verdadera oficina móvil, eliminando los costes de hardware, los costes de teléfonos fijos, así como los costes de mantenimiento. ¿Y cómo vamos a atacarlos? Pues bien, lo que buscamos es un nuevo paradigma en la relación entre la operadora y el cliente. Lo que buscamos es una nueva experiencia móvil. Y lo que buscamos entonces es que el cliente sienta, que el cliente esté con nosotros y que el cliente aprenda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con marketing digital, partnership con gente afines a los clusters, webinars, videotutoriales, business cases, marketing one to one, técnicas de gamification, ¿todo para qué? Para que en el primer año el millón y medio de las ventas venga liderado por el cluster de Javier. Un cluster con un ARPU más bajo de los otros tres, pero con un poder viral, con un poder capital fantástico que nos va a llevar a Ana y a Jordi, que tienen mayor poder de compra y mayor poder de demanda de Muka apps. De forma que en el tercer año consigamos nuestro objetivo de 25 millones de euros liderado por estos dos clusters que son el 55% en el tercer año. Bueno, y esto está muy bien, pero ¿cómo funcionamos? ¿Cómo hacemos Muka posible? Pues Muka lo hacemos posible como si estuviéramos en un pequeño garaje. Un garaje que tiene cuatro pilares, que son las cuatro actividades que voy a detallar. En primer lugar, una actividad constante de desarrollo, que más que el desarrollo de tecnología desde cero consistirá en la integración de servicios que existen en el mercado o soluciones open source. También existirá la plataforma Muka, que es la plataforma en producción con la cual nuestros clientes se interaccionarán a la hora de contratar nuevos servicios. Una actividad constante de innovación que estará buscando que cienes nuevas hay en el mercado que puedan ser integradas dentro de la plataforma de servicios a ofrecer. Una actividad de Analytics inicialmente se realizará internamente y posteriormente con la ayuda de un operador externo. buscará patrones de uso por parte de nuestros clientes para dar propuestas de cómo contratar de una forma más eficiente a nuestros clientes y de esa manera ganarnos su confianza. A la vez nos servirá para nosotros poder contratar los servicios de forma más eficiente. Además, tendremos un facturador dentro de la casa que es mucho más que un facturador porque no consistirá solamente en emitir una factura a final de mes, sino de tener los datos en tiempo real de consumo y de saber, a priori, cotizar cuáles van a ser los precios de los servicios que necesite cada cliente específicamente. Por otro lado, tendremos una gestión de los datos internos cumpliendo con todas las prerrogativas legales y una relación con los clientes que guardaremos el segundo nivel dentro de MUCA porque el primer nivel veremos que está fuera y una actividad de logística que se encargará de llevar el control de aquellos elementos que todavía a día de hoy hace falta enviar, elementos físicos me refiero, en concreto los SIMS, los SIMS todavía hace falta enviarlos. Desde aquí haremos el seguimiento para que esto se haga en los plazos adecuados. Por otro lado, la contratación. La contratación tratará de buscar cómo hacer de la forma más eficiente la contratación de los servicios y anticiparse a la demanda de nuestros clientes a la hora de contratar nuevos servicios. Es decir, no infrautilizar ni saturar. Y por otro lado, una actividad de marketing que trabajará estrechamente ligada a la actividad de innovación en la búsqueda de las soluciones que nuestros clientes demandan. Todo esto lo hacemos con una estructura ligera que supone un 7% de costes sobre ventas al tercer año. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo externalizado en la nube. En particular, tenemos dos partners que son clave, con los cuales ya tenemos acuerdos, que son por un lado JSC Ingenium y por otro lado 2.600 Hz. JSC Ingenium es la empresa que nos permite convertirnos en operador móvil obviando todas las dificultades que lleva el ser operador, tanto a nivel legal como a nivel de relación con otros operadores, etcétera. En un paradigma de pago por uso podemos hacerlo. 2.600 Hz es una empresa americana con la cual entramos en contacto en San Francisco que nos da una plataforma de servicios de centralita en la nube con la cual pretendemos desplegar muchos de los servicios iniciales. Mediante la integración de estos dos partners que son clave es con los que vamos a tener los principales servicios. Adicionalmente, tenemos otra serie de proveedores que son más sustituibles como son Amazon para el tema de recursos de computación, un operador logístico, la relación con el cliente mediante un call center y una herramienta online, que nos sirve para llevar esa relación en todo lo posible que sea por medio online y Predictia como una empresa externa que nos da las funciones de analítica que se harán externamente. Bueno. ¿Cómo ganamos? A mí a estas alturas mis compañeros ya me habrían convencido. En cualquier caso, queremos ver un poco y para acabar el modelo económico financiero donde veremos un poco el desglose de todo lo que han descrito mis compañeros. Queremos empezar por las rentabilidades. Martín ya ha hablado antes del 26,3 debido al año 3 pasando a 35 y 37 años 4 y 5. Esto lo explicamos porque, como han dicho también, a partir del año 4 hacemos una inversión para constituirnos como AMV. Ya no dependemos directamente de JSC. De este modo reducimos costes y aumentamos rentabilidad. Por otro lado, es bastante interesante ver cómo deglosamos el margen por producto. Está claro que tenemos en Muka Mobile que es la venta pura de Voz y Datos, MyMuka que es la plataforma y los servicios básicos y las Muka Apps que es un poco el core de nuestro negocio. Para poder competir en el sector en el que estamos en una pura guerra de precios tenemos que ir con rentabilidades bajas en Muka Mobile, en Voz y Datos. Mientras que en Muka en MyMuka y en las Muka Apps tenemos una rentabilidad altísima. Ahora veremos por qué. Viendo la cuenta de pérdidas y ganancias esto se puede entrar en detalle mucho después en todo lo que sea necesario pero queremos destacar tres elementos básicos. Por un lado, la distribución de ingresos empezamos en el millón y medio del año 1 hasta los hablados 25 millones ya del año de referencia y la pregunta es ¿cómo llegamos a estos ingresos? Principalmente por la red comercial tenemos una red comercial bastante potente siempre de un 5% sobre ventas y además de comisionistas. Por otro lado creemos muy importante las actividades de marketing y rompimos el mercado con un 18% mucho más alto de lo que normalmente se estima pasando a un 17% y a un 10% en el año 3 mientras que en el año 4 y en el año 5 será un 10% aunque siempre vamos cada vez aumentando las inversiones en marketing y las actividades que ha aumentado Miguel Ángel también. Es interesante siempre desglosar las cuentas de varias ganancias por productos y así lo hemos hecho aquí. Primero vemos en Mooka Mobile como son casi iguales los ingresos a los costes fijos y variables pero vemos su distribución. Importante señalar dos cosas. Una los costes variables que tenemos en las Mooka Apps que es una de las claves del negocio esto es porque nosotros mediante nuestro partner 2600 bien sea 2600 u otros tenemos el acceso directo a su plataforma y ahí digamos que utilizamos su plataforma mientras que nosotros vamos a cobrar por cada uno de los servicios y por su uso de ahí que los costes sean tan bajos. Por otro lado otro aspecto clave que queremos destacar y en relación a todo lo que ha dicho FONTA es el hecho de la estructura pequeña que tiene Mooka vamos en el año de referencia un 7% esto es en personal contratado y las subcontratas que tenemos para desarrollos externos y demás mientras que en los años 4 y 5 nunca superaremos el 10 esto comparando con empresas del sector va a estar siempre bastante por debajo. Por otro lado es una estructura clásica de empresas que están en la nube sobre todo. Ventas y comisiones y marketing lo hemos comentado ya. Muy interesante también analizar todo el estado de cash flow. Aquí consideramos interesante repetir un poco lo que ha dicho Martin de la posibilidad de autofinanciación especialmente en el año 4 después del año 3 vamos a tener un desigualdamiento bajísimo es importante también señalar la capacidad de afrontar a los impagos que siempre hay que tener en cuenta en empresas que empiezan y hoy en día en general en cualquier tipo de empresa y por otro lado las hipótesis que hemos hecho señalar que las hipótesis que hemos hecho de cobros y pagos es desfavorable a 30 días lo cual nos pone en una situación conservadora en ese sentido. Y bueno por último la inversión necesaria que necesita Mooka en todos los bienes tangibles en intangibles de conexión a la red pérdidas previstas puesta en funcionamiento de la empresa necesidades y demás estamos en torno a los 700.000 euros bien de golpe o bien en varias rondas empezando por una de 350.000 como mínimo por otro lado también tenemos contemplado el desarrollo de un producto mínimo viable lo cual recortaría la inversión sensiblemente y podríamos salir al mercado de forma mucho más rápida. Y para acabar ¿por qué Mooka? pues bueno mientras mis compañeros veo que se acercan porque somos diferentes tenemos la llamada Mobile Experience porque tenemos un negocio rentable y prometedor y sobre todo porque tenemos un equipo ganador y muy comprometido. Y nada más os invitamos a que naveguéis desde las tables por nuestra página web hace meses que está activa tenemos muchos contenidos se explica muy bien el modelo si no por si no está suficientemente claro tenemos un blog activo también y señalar también queremos indicar que estamos ya presentes en varios concursos de startups somos finalistas en el de la Universidad de Cantabria y la realidad es que estamos en búsqueda activa de inversión tenemos además tarjetitas que podemos ir luego repartiendo con todos los datos de contacto y nada más por esto es todo agradecer simplemente toda la escuela a Ángel sobre todo y al resto de la escuela por el soporte a mis compañeros tanto de equipo como de resto de máster a los profesores y a todo el mundo que se ha querido acercar aquí esta tarde muchas gracias Muy bien ¿Tenéis algún comentario que hacer? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes felicidades por la presentación no me ha quedado claro ¿es un prototipo? o está en papel o ya está funcionando ya la empresa y el sistema toda la financiación es para arrancar el proyecto de cero ¿no? Estamos empezando a hablar con personas claves como JSC los 1600 mantenemos el contacto activo simplemente porque ellos han señalado también interés y estamos viendo que son los primeros pasos que hay que dar y una inversión inicial por vuestra parte para crear ese prototipo inicial no sería factible antes de buscar la ronda de financiación Sí, bueno la verdad es que estamos contemplamos una parte de inversión por parte de los socios de modo que con una pequeña aportación que podemos sacar bien de inversores a través de los concursos o bien bien de por otras vías poder sacar al mercado un producto mínimo viable que es sobre todo lo que estamos empezando de trabajar en ese sentido Y una pregunta también enhorabuena por la presentación porque la respuesta muy muy bien dos preguntas rápidas el proveedor que os da para ser operador móvil virtual sin tener que pasar todos los trámites no lo conocí y la verdad es que da un servicio estupendo está todo afinado supongo que lo habéis dicho está es que me sorprende que sea tan fácil cuando he intentado hacer operadores móvil virtuales otras veces que es un un pequeño infierno Sí, bueno la empresa tiene una división que se dedica al outsourcing para que haya otras empresas que se dediquen a montar sus operadores móviles virtuales nosotros aprovechamos ese servicio y bueno dan resuelta todo lo que digo toda la problemática legal de inscribirse en el registro de operadores de la CMT toda la relación con otros operadores todo nos lo dan ya resuelto y lo único que tenemos que hacer además nos habilita como operadores full o EMV no como revendedores lo cual nos permite hacer que el tráfico si queremos pase por nuestros servidores y hacer cosas con él claro para dar esos servicios y a nivel global también otras soluciones no solo en España sino en otros países hay un plan de externalización o sea de internacionalización tenemos ideas y nunca funciona en España adaptarlo a dos mercados muy parecidos en términos de penetración TIC y de configuración del tejido industrial basado en pymes pequeñas y medianas empresas como podría ser República Checa aprovechando entre otras cosas la previsión de apertura del mercado único de las telecomunicaciones en la Unión Europea y estaríamos pensando también reproducir el mismo modelo al otro lado del Atlántico en Chile porque también tiene características muy similares en el tejido industrial español y el proceso liberalizador de las telecomunicaciones es muy interesante no sé si tu pregunta era quién sería nuestro proveedor en el extranjero pero clarísimamente a los primeros a los que se lo pediríamos sería 2.600 hercios una de las startups de éxito ahora mismo en San Francisco que tuvimos la ocasión de reunirnos con ellos de tomarnos unas cervezas en sus cuarteles generales de San Francisco y fueron los que nos abrieron los ojos clarísimamente de que esto es posible y con Twilio que he visto el logo ahí ¿pensáis utilizar los APIs que tienen también? bueno sí 2.600 es uno de nuestros proveedores pero estamos valorando también Plivo Twilio etcétera cada uno de ellos tiene bueno Qobis también en Galicia que también hemos hablado con ellos y tal y sí sí una vez que configuremos bueno que analicemos digamos la demanda de nuestros clientes iremos a aquellos proveedores que mejor servicio nos ofrezcan para las demandas que nos están requiriendo y ya sé que por último y perdonad que a lo mejor habéis comentado disculpad que llego tarde ¿cómo pensáis cubrir la demanda que tienen muchas pymes en Damund Terminal y actualízame cada 18 meses que es parte de la ventaja competencia lo que ofrecen muchas operadoras bueno Muka entre sus líneas de negocio no está la de vender terminales no queremos entrar en eso si le facilitamos al cliente la posibilidad de gestionar esto con un tercero entonces eso le facilitamos directamente hay otras compañías ya que hacen eso mucho también hay una gran parte de la oferta que dan otras operadoras es de regalos por medio de puntos al final es gasto quedaban al final ahora se están separando cada vez lo están separando más y nosotros al igual que otras OMV no queremos entrar tampoco en esa guerra de terminales no estamos ahí pero si le facilitamos al cliente sin ningún coste adicional la adquisición de esos terminales con terceros estupendo muchas gracias una cosa más sí sí a mí me gustaría me uno a la felicitación por la presentación y me gustaría saber para ese desarrollo del producto mínimo viable cuál es el presupuesto que necesitáis y después también el valor añadido que dais vía apps es decir porque primero pues la usabilidad de eso pues tiene que ser diferencial para que recomienden vuestro producto pues unos unas pymes a otros que es la mejor garantía para para realmente consolidar el modelo de negocio que tengáis el que os recomienden uno a otro entonces el producto mínimo viable ¿cuánto necesitáis? bueno un poco dividir en dos términos por un lado el presupuesto del producto mínimo viable está en torno a los 60.000 con todos los desarrollos y una de las cuestiones más interesantes es que no necesitaríamos sino que entraríamos como digamos como asociado JSC en este caso y no tendríamos que pagar el peaje para costearnos sus servicios de modo que solo sería ese desarrollo inicial y por otro lado en cuanto a la recomendación hay una cuestión más sobre ese servicio mínimo es la importancia de encontrar 100 pymes sería nuestra primera fuerza comercial para que 100 pymes españolas probaran fueran los testers de ese producto mínimo viable entonces bueno creemos que el prototipo va a ir de la mano de lo que serán nuestros futuros clientes y serán 100 pymes además las que tengan que probar ese producto y estamos ya incluso pensando dónde poder extender una red comercial para poder extraer esas pymes Bueno rápidamente sobre la pregunta de la propuesta el valor que estamos aportando pues al final el valor por uno es la aplicación que yo pueda elegir pero más valor le damos a través de la plataforma porque hoy en día yo estoy esperando hasta que mi operadora me ofrezca una monitorización una manera de realmente ver qué estoy gastando en qué parte y que me está ofreciendo algo para ahorrar de otra forma entonces la plataforma es dentro del producto mínimo viable el 50% del desarrollo simplemente porque el valor que aporta una herramienta sencilla y rápido para utilizar en tiempo real es algo que hoy en día según la encuesta que también hemos hecho nos lo están pidiendo entonces es algo que queremos satisfacer con nuestra oferta Y lo que ha dicho Martín es la capacidad de adaptarnos a las necesidades del cliente es decir ahora mismo el cliente se adapta a los planes preestablecidos de las operadoras con nosotros nosotros le configuramos su propio plan a medida esa es digamos el exacto oye muchas felicidades se ve muy animados dos preguntas muy rapiditas cuál es vuestra organización quién es el jefe y quién es el consejo de dirección y la segunda es también muy muy sencilla he entendido la diferenciación por costes la nube cuál es el factor único tecnológico con el que vais a proteger de la competencia lo más importante el organigrama está liderado por Miguel Ángel es nuestro soñador nuestro dreamer nuestro CEO y el primero que se va a poner a trabajar muy probablemente con fecha 1 de julio en esta startup en el front en la parte más de tripas de la red esta fonta nuestro hacker nuestro experto en network ingeniero de informática tercer ingeniero Marcos más en el front liderando la factoría de apps en la parte financiera y resolviendo gran parte de nuestros problemas en todos los procesos estaría Pablo y liderando la parte de marketing y de imagen corporativa estaría Martín yo me encargaría de configurar la comunidad tanto en redes sociales como en las relaciones con los medios de comunicación y todo lo que pueda ser la visibilidad de MUCA en cuanto a la diferenciación es una de las preguntas claves claro nosotros digamos que a través de nuestro proveedor JSC compramos minutos y datos con los que tuvimos como MV ahí no nos diferenciamos de la competencia tampoco en algunos de los servicios que damos a través de la plataforma de 200 Twilio o quien sea el valor real potencial está en la usabilidad de la plataforma en la posibilidad de activar y desactivar servicios y en la posibilidad de configurar ofertas personalizadas para cada una de las pymes una de nuestras mayores inversiones en desarrollo está en el configurador de ofertas que a medida que vamos incrementando nuestra base de datos el cliente tiene una oferta mucho más personalizada y no tienen que atarse a planes tan rígidos como en la actualidad ahí está un poco nuestro valor muy bien pues muchísimas gracias y os damos un fuerte aplauso de nuevo por vuestra presentación bien gracias por ver el video Gracias.